Daños materiales y un tráfico vehicular complicado fue lo que dejó a su paso una volcadura registrada a la mañana del martes sobre la carretera Saltillo-Monterrey. El percance se suscitó cuando el operador de un tractocamión bajó el libramiento norponiente, aparentemente a exceso de velocidad para incorporarse a la vía. Debido al peso de la carga, la unidad volcó sobre su costado izquierdo, mientras que el conductor logró salir por su propio pie. Al actual kilómetro 27, cerca del ejido Ojo Caliente, arribaron elementos de la Policía Federal de Caminos, quienes se entrevistaron con el chofer de la pesada unidad. La vía se vio interrumpida ya que quedó cerrado un carril a la circulación, por lo que largas filas de vehículos se generaron tanto en la carretera Saltillo-Monterrey como en el libramiento norponiente. Más tarde, la pesada unidad fue retirada del sitio y la circulación volvió a la normalidad. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.